Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. ¿Y del para qué de su existir? La información de cada objeto se debe a la razón de su existencia. Razón y existencia son atributos homólogos complementarios uno cumple o completa a su homólogo. En física se dice que toda acción enfrenta una reacción de iguales proporciones. Dar y recibir existe inserto en toda fuerza. Atracción y belleza son aspectos homólogos complementarios, interés y convencimiento también, así como en la expectación y el beneficio. El vínculo es producto derivado de la conectividad entre dos vinculados. La verdad es producto derivado de la concordia entre criterio y significado. La bondad es resultante de la complementaridad entre un beneficio y un beneficiado. En todo esto se observa la facultad de dar y responder. Toda actividad responde a una determinada actitud. La autotransformación de la actitud en actividad, del estímulo en impulso, de la energía en fuerza es producto resultante y derivado de la acción de dar y responder concatenada e intencionada por la necesidad, interés o expectación de un sujeto emisor originario mediante la selección y poder transformador del objeto en el valor pretendido. El sujeto emisor intencional, selectivo y poderoso, atribuciones necesarias para crear, pretende la transformación del objeto que lo satisfaga, convenza o beneficie. Es importante comprender que el sujeto, la transformación, la pretensión y el disfrute de lo realizado o transformado son todos uno. Sin pretensión, no hay propósito. Sin un activo sujeto emisor empoderado, no existe transformación. Sujeto es el impulso de la estimulación pretendida. La transformación es derivada del poder estimulante y la consecuencia es derivada de la transformación del poder estimulante en una finalidad específica pretendida. La energía estimulante se transforma en impulso creativo. Que la energía se transforma es por todos conocido. Lo ignorado es la razón que la energía y la concatenización transformadora de la energía en fuerza, la energía ha de tener su porqué y su paraqué además de facultades en el qué. Las facultades se observan transformación, acción de dar y responder, además de calidad y cantidad, se observan. La transformación exige orientación, dirección, recorrido, finalidad específica, intención, selección y poder. La energía se transforma en finalidades específicas, únicas, partículas, átomos, moléculas, sustancias, vegetales, animales o humanos. La transformación exige una estructura en espacio durante un tiempo. Estructura base de la creación. Todo acto creado se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. La necesidad intencional es el estímulo originario que impulsa la motivación de un sujeto activo emisor transformador de un objeto inconsecuente con la necesidad satisfecha. Luego tenemos una necesidad originaria, un activo transformador, un sujeto, un objeto transformado y, lógicamente, la satisfacción consecuente con la conquista de esa necesidad mediante el dar y responder, mediante esta relación de dar y tomar o dar y responder. La creación de la primera partícula se origina en un estímulo intencional sin masa, como los neutrinos, que en sus tres manifestaciones interactúan en una concatenación del átomo. La ciencia explica la oscilación de los neutrinos e implica directamente que estos tienen una masa no nula, ya que el paso de un sabor a otro solo puede darse en partículas masivas. Esto es debido a que, para partículas de masa nula, el tiempo propio es cero, lo que implica que, desde el punto de vista de la partícula, toda la trayectoria es recorrida en el mismo instante de tiempo, lo que no da margen a un cambio de estado en algún punto de ella. Esto nos suena conocido. La estimulación no participa del tiempo ni del espacio. Ocurre a nivel mental, sin masa. Lo que no dice la ciencia es que la estimulación, el impulso, el proceso y la estructura transformadora son un único sistema operativo homólogo y concatenado. Cuando la física habla de quantum, cantidad en latín, habla de impulsos que contienen presión, intensidad y potencia, la física cuántica menciona hechos de cantidad. Pero no se menciona la calidad de la cantidad, y toda cantidad se debe a la calidad del estímulo originario. La calidad de lo creado es el valor que se disfruta al apreciarlo. El valor de la calidad aumenta en proporción con la necesidad de lo apreciado. Si lo apreciado es muy necesario, interesante o urgente, el valor de la calidad supera lo apreciado que es poco necesario. Es decir, en ese caso de la necesidad urgente o interesante o necesitada en grados superlativos, el valor de esa calidad aumenta, es mayor. Y supera lo apreciado que es poco necesario o que no es interesante o que no es urgente. Luego el valor cambia según la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Eso no supone que el valor sea relativo, bueno o malo. Eso supone que el valor es directamente proporcional a la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. La expectación a disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva al impulso por conseguirlo. Comprendiendo esto, se puede entender que tanto el estímulo como el impulso, la expectación y el beneficio son facultades insertas en el proceso de transformación de una causa en su efecto mediante un sujeto emisor originario de la transformación de un objeto en consecuente. Cuando el intelecto reconoce porciones, a veces se olvida que dichas porciones son parte de una totalidad. Por ejemplo, hablamos del espacio y no integramos en él al observador, a las posiciones de un lado y de otro o al tiempo que toma recorrerlo, pero todo eso está inserto en el espacio. Hablamos de energía y no pensamos en la orientación, dirección y recorrido de la misma, en su transformación de energía en fuerza, y si se orienta, dirige y recorre de un lugar a otro, contiene intención, selección y poder. Tampoco incluimos esto en la energía. Lo asociamos únicamente con lo que nuestro criterio entiende por energía, calor, electromagnetismo, etc. El principio de intercambio sincronizado es un sistema de secuencias concatenadas de estructuras fundamentadas en cuatro posiciones. Posición de causa, posición de sujeto, posición de objeto, posición de efecto. La finalidad específica, que es la causa originaria, mediante un sujeto emprendedor estimulante, transforma, mediante impulsos, el cuerpo objeto transformado en una finalidad específica consecuente con la causa originaria, mediante un inicio, un medio, un término, mediante un proceso de desarrollo en etapas. La actitud se transforma en actividad, actividad durante un proceso. Todo lo creado ocupa un lugar en el espacio y se establece mediante un proceso en tiempo, estableciendo posiciones de emisor y receptor en su transformación de origen en consecuencia, mediante la intención, selección y poder transformador. La intención, selección y poder existe en todo impulso. Todo impulso contiene intención, selección y poder. Esta fórmula se repite en todo lo creado. La estructura base de cuatro posiciones es un sistema conectivo dual complementario regido por el poder de un centro contrario al desorden que, mediante un proceso de desarrollo en tres etapas, establece una finalidad específica completa. Estas siete normas, conectividad, dualidad complementaria, el poder del centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo, la finalidad específica y el deber cumplido, son normas de la naturaleza de la creación. Ejemplos de conectividad. Podéis encontrarlo por todas partes. El tiempo y el espacio están conectados, la causa y el efecto, la mente y el cuerpo. La dualidad complementaria. Bueno, cation y anión, masculino-femenino, positivo-negativo, hombre-mujer, etcétera, etcétera. El poder del centro, el centro dominante. Bueno, tenemos un poder de atracción. El cosmos está basado en un centro. Nuestra vida está basada en el centro del valor, de aquello que nos satisface, aquello que se ajusta a nuestro criterio, aquello que nos beneficia. Y el beneficio ajustado, que satisface, es un valor. El rechazo al desorden. Lógicamente, si estamos por los valores, estamos en contra de lo contrario a los valores. El proceso de desarrollo. No conozco nada que se cree perfecto. Todo pasa por un inicio, medio y término, por un proceso de desarrollo. La finalidad específica. Absolutamente todo es único. No se ven dos ojos iguales, no se ven dos piedras iguales, dos gotas de agua iguales, dos ojos iguales, dos huellas dactilares iguales. Es decir, el ejemplo de la finalidad específica existe en todo. El deber cumplido. Todas las cosas están completas. No hay ningún ser en las especies que esté incompleto. Sí, puede haber algún tipo de mutación por ahí, pero la especie en sí, cuando se crea la especie, la especie está completa, está cumplida. Estos siete aspectos son los fundamentos base de la diversidad del universo. La dualidad complementaria. Y a todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Necesidad y satisfacción son aspectos duales complementarios. Uno no se justifica sin el otro. Expectación y beneficio, interés y convencimiento son aspectos duales complementarios. Mente y cuerpo también son aspectos duales complementarios. ¿Cuál es la razón que justifica la expectación, el interés o la necesidad? ¿Cuál es esa razón que justifica nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos? La necesidad se estimula en la expectación a sentirse satisfecha. El interés se estimula en la pretensión a conocer lo convincente, la razón verdadera, la justa razón. La voluntad es una expectación basada en o estimulada por la expectación a disfrutar de un bien o de un beneficio. Consecuentemente, la razón que justifica la estimulación es el valor concordante, consecuente o correlativo con lo esperado. El valor es el estímulo de la esperanza y es a su vez el gozo de lo establecido. Es todo uno, un único sistema operativo. Si todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario, el ser humano, siendo un acto creado, también se debe a la razón que lo justifica en su existir o con la razón que justifica su existir. ¿Cuál es la razón que justifica la existencia de la especie humana? La especie humana es la única conocida, libre, autónoma y responsable. Con la capacidad de dominio sobre los distintos y sobre todo tipo de especies cuya naturaleza directiva sea autómata, instintiva. Vamos a comenzar de nuevo. Si todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario, el ser humano, siendo un acto creado, también se debe a la razón que lo justifica en su existir o con la razón que justifica su existir. ¿Cuál es la razón que justifica la existencia de la especie humana? La especie humana es la única conocida, libre, autónoma y responsable con la capacidad de dominio sobre los distintos y sobre todo tipo de especies cuya naturaleza directiva sea autómata, instintiva. Dispone de un intelecto capaz de reconocer la razón justa del por y del para de cada especie natural y es capaz de asociarse en la construcción de biodiversos megaproyectos. Consecuentemente, la razón que justifica la existencia de la especie humana es la de controlar los excesos y las carencias del orden natural biológico, ecológico y cósmico. La especie humana es necesaria para controlar, dominar y embellecer el ecosistema. Es la única especie con la capacidad de recrear espacios perdidos, de repoblar. ¿Aló, Víctor Manuel? Bien, ¿y tú? ¿Tienes tiempo? Te mando el link. Estupendo. Un segundo. Te cuelgo y voy a conectar. ¿Vale? Dame un saludo. Vamos a hablar del dar y responder en el principio del intercambio sincronizado. Vamos a hablar del ser humano, de su origen, identidad y propósito. Y vamos a comenzar con esta charla hablando del dar y responder. Todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta realidad indica que todo lo creado contiene la información del porqué y del para qué de su existir. La información de cada objeto se debe a la razón de su existencia. Razón y existencia son atributos homólogos complementarios uno cumple o completa a su homólogo. En física se dice que toda acción enfrenta una reacción de iguales proporciones. Dar y recibir existe inserto en toda fuerza. Atracción y belleza son aspectos homólogos complementarios. Interés y convencimiento también, así como en la expectación y el beneficio. El vínculo es producto derivado de la conectividad entre dos vinculados. La verdad es producto derivado de la concordia entre criterio y significado. La bondad es resultante de la complementaridad entre un beneficio y un beneficiado. En todo esto se observa la facultad de dar y responder. Toda actividad responde a una determinada actitud. La autotransformación de la actitud en actividad del estímulo en impulso de la energía en fuerza es producto resultante y derivado de la acción de dar y responder concatenada e intencionada por la necesidad, interés o expectación de un sujeto emisor originario mediante la selección y poder transformador del objeto en el valor pretendido. El sujeto emisor intencional selectivo y poderoso pretende la transformación del objeto que lo satisfaga, convenza o beneficie. Es importante comprender comprender que el sujeto la transformación la pretensión y el disfrute de lo realizado o transformado son todos uno. Sin pretensión no hay propósito. Sin un activo sujeto emisor empoderado no existe transformación. Sujeto es el impulso de la estimulación pretendida. La transformación es derivada del poder estimulante y la consecuencia es derivada de la transformación del poder estimulante en una finalidad específica pretendida. La energía estimulante se transforma en impulso creativo. Que la energía se transforma es por todos conocido. Lo ignorado es la razón que la energía y la concatenización transformadora de la energía en fuerza, la energía ha de tener su porqué y su paraqué además de facultades en el qué. Las facultades se observan transformación, acción de dar y responder además de calidad y cantidad se observan. La transformación exige orientación, dirección, recorrido, finalidad específica, intención, selección y poder. La energía se transforma en finalidades específicas únicas, partículas, átomos, moléculas, sustancias, vegetales, animales, humanos. La transformación exige una estructura en espacio durante un tiempo. Estructura base de la creación. Todo acto creado se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. La necesidad intencional es el estímulo originario que impulsa la motivación de un sujeto activo-emisor transformador de un objeto en consecuente con la necesidad satisfecha. Luego tenemos una necesidad originaria, un activo transformador, un sujeto, un objeto transformado y, lógicamente, la satisfacción consecuente con la conquista de esa necesidad mediante el dar y responder, mediante esta relación de dar y tomar o dar y responder. La creación de la primera partícula se origina en un estímulo intencional sin masa, como los neutrinos, que en sus tres manifestaciones interactúan en una concatenación del átomo. La ciencia explica la oscilación de los neutrinos implica directamente que estos tienen una masa no nula, ya que el paso de un sabor a otro solo puede darse en partículas masivas. Esto es debido a que para partículas de masa nula el tiempo propio es cero, lo que implica que desde el punto de vista de la partícula toda la trayectoria es recorrida en el mismo instante de tiempo, lo que no da margen a un cambio de estado en algún punto de ella. Esto nos suena conocido. La estimulación no participa del tiempo ni del espacio ocurre a nivel mental sin masa. Lo que no dice la ciencia es que la estimulación, el impulso, el proceso y la estructura transformadora son un único sistema operativo homólogo y concatenado. Cuando la física habla de quantum, cantidad en latín, habla de impulsos que contienen presión, intensidad y potencia. La física cuántica menciona hechos de cantidad, pero no se menciona la calidad de la cantidad y toda cantidad se debe a la calidad del estímulo originario. La calidad de lo creado es el valor que se disfruta al apreciarlo. El valor de la calidad aumenta en proporción con la necesidad de lo apreciado. Si lo apreciado es muy necesario, interesante o urgente, el valor de la calidad supera lo apreciado que es poco necesario. Es decir, en ese caso de la necesidad urgente o interesante o necesitada en grados superlativos, el valor de esa calidad aumenta, es mayor y supera lo apreciado que es poco necesario o que no es interesante o que no es urgente. Luego, el valor cambia según la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Eso no supone que el valor sea relativo, bueno o malo. Eso supone que el valor es directamente proporcional a la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. La expectación a disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva al impulso por conseguirlo. Comprendiendo esto, se puede entender que tanto el estímulo como el impulso, la expectación y el beneficio son facultades insertas en el proceso de transformación de una causa en su efecto mediante un sujeto emisor originario de la transformación de un objeto en consecuente. Cuando el intelecto reconoce porciones, a veces se olvida que dichas porciones son parte de una totalidad. Por ejemplo, hablamos del espacio y no integramos en él al observador, a las posiciones de un lado y de otro o al tiempo que toma recorrerlo, pero todo eso está inserto en el espacio. Hablamos de energía y no pensamos en la orientación, dirección y recorrido de la misma en su transformación de energía en fuerza y si se orienta, dirige y recorre de un lugar a otro contiene intención, selección y poder. Tampoco incluimos esto en la energía. Lo asociamos únicamente con lo que nuestro criterio entiende por energía, calor, electromagnetismo, etc. El principio de intercambio sincronizado es un sistema de secuencias concatenadas de estructuras fundamentadas en cuatro posiciones. Posición de causa, posición de sujeto, posición de objeto, posición de efecto. La finalidad específica, que es la causa originaria, mediante un sujeto emprendedor estimulante, transforma mediante impulsos el cuerpo objeto transformado en una finalidad específica consecuente con la causa originaria, mediante un inicio, un medio, un término, mediante un proceso de desarrollo en etapas. La actitud se transforma en actividad durante un proceso. Todo lo creado ocupa un lugar en el espacio y se establece mediante un proceso en tiempo, estableciendo posiciones de emisorio receptor en su transformación de origen en consecuencia mediante la intención, selección y poder transformador. La intención, selección y poder existe en todo impulso. Todo impulso contiene intención, selección y poder. Esta fórmula se repite en todo lo creado. La estructura base de cuatro posiciones es un sistema conectivo dual complementario regido por el poder de un centro contrario al desorden que mediante un proceso de desarrollo en tres etapas establece una finalidad específica completa. Estas siete normas conectividad, dualidad complementaria, el poder del centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo, la finalidad específica y el deber cumplido son normas de la naturaleza de la creación. ejemplos de conectividad, podéis encontrarlo por todas partes, el tiempo y el espacio están conectados, la causa y el efecto, la mente y el cuerpo, la dualidad complementaria, bueno, cationeanión, masculino-femenino, positivo-negativo, hombre-mujer, etcétera, etcétera. El poder del centro, el centro dominante, bueno, tenemos un poder de atracción, el cosmos está basado en un centro, nuestra vida está basada en el centro del valor, de aquello que nos satisface, aquello que se ajusta a nuestro criterio, aquello que nos beneficia y el beneficio ajustado que satisface es un valor. El rechazo al desorden, lógicamente, si estamos por los valores, estamos en contra de lo contrario a los valores, el proceso de desarrollo, no conozco nada que se cree perfecto, todo pasa por un inicio, medio y término, por un proceso de desarrollo. La finalidad específica, absolutamente todo es único, no se ven dos ojos iguales, no se ven dos piedras iguales, dos gotas de agua iguales, dos ojos iguales, dos huellas dactilares iguales, es decir, el ejemplo de la finalidad específica existe en todo. El deber cumplido, todas las cosas están completas, no hay ningún ser en las especies que esté incompleto, sí, puede haber algún tipo de mutación por ahí, pero la especie en sí, cuando se crea la especie, la especie está completa, está cumplida. Estos siete aspectos son los fundamentos base de la diversidad del universo. La dualidad complementaria, a todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Necesidad y satisfacción son aspectos duales complementarios, uno no se justifica sin el otro. Expectación y beneficio, interés y convencimiento son aspectos duales complementarios, mente y cuerpo también son aspectos duales complementarios. ¿Cuál es la razón que justifica la expectación, el interés o la necesidad? ¿Cuál es esa razón que justifica nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos? La necesidad se estimula en la expectación a sentirse satisfecha, el interés se estimula en la pretensión a conocer lo convincente, la razón verdadera, la justa razón. La voluntad es una expectación basada en o estimulada por la expectación a disfrutar de un bien o de un beneficio. Consecuentemente, la razón que justifica la estimulación es el valor concordante, consecuente o correlativo con lo esperado. El valor es el estímulo de la esperanza y es a su vez el gozo de lo establecido. Es todo uno, un único sistema operativo. Si todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario, el ser humano siendo un acto creado también se debe a la razón que lo justifica en su existir o con la razón que justifica en su existir. ¿Cuál es la razón que justifica la existencia de la especie humana? La especie humana es la única conocida libre, autónoma y responsable con la capacidad de dominio sobre los instintos y sobre todo tipo de especies cuya naturaleza directiva sea autómata instintiva. Dispone de un intelecto capaz de reconocer la razón justa del por y del para de cada especie natural y es capaz de asociarse en la construcción de biodiversos megaproyectos. Consecuentemente la razón que justifica la existencia de la especie humana es la de controlar los excesos y las carencias del orden natural biológico, ecológico y cósmico. La especie humana es necesaria para controlar, dominar y embellecer el ecosistema. Es la única especie con la capacidad de recrear espacios perdidos, de repoblar y de restaurar. Para poder dominar a las especies instintivas el ser humano debe dominar sus instintos, para poder dominar los excesos y las carencias el ser humano debe dominar el celo extremo y para poder restaurar la belleza del orden el ser humano debe descubrir las normas u ordenanzas del ordenamiento total y ordenarse en ellas. El orden total de las especies o la totalidad de las especies crecen, se multiplican y ejercen el control y dominio sobre su integridad o territorio. Esta razón constante en el universo de las especies incluye también a la especie humana que es una porción del mismo orden. La especie humana acorde con la naturaleza de las especies debe crecer, reproducirse y ejercer el dominio sobre la creación. Crecer en lo particular y en el civismo. Crecer física y psicológicamente. Físicamente exige alimentación, hidratación y cobijo, aspectos simples. Desarrollar la mente cívica es más complejo. La mente está compuesta de sentimientos, conocimientos y actitudes complejas al ignorante de las normas de la naturaleza. Por eso debemos descubrirlas. La mente del joven tiene que ser leal a la conectividad y tener una actitud de lealtad conectiva para formar un individuo conectivo vinculado en el afecto. La mente del joven tiene que centrarse en el sentido común para crear un criterio y un convencimiento en la razón justa que le lleve a ser sincero intelectualmente. Y la mente del joven tiene que tener una actividad creativa centrada en el bien común para la realización completa de sus proyectos responsables y terminados. La especie humana para madurar debe crecer, reproducirse, y ejercer el dominio sobre la creación. Crecer el ser humano ha de crecer en la vinculación afectiva, en la sinceridad intelectiva y en la responsabilidad productiva. El individuo crece en lo afectivo, en lo cognitivo y en la responsabilidad de cumplir con el deber necesario. Crecer en el desarrollo del afecto vinculante, conectivo, vertical y horizontal, es decir, de padres a hijos, hermanos y esposos o esposas, hijos a padres, en la sinceridad, en el cumplimiento del máximo deber necesario, realiza al ser normal. Es decir, crecer en el desarrollo del afecto vinculante, conectivo, en la sinceridad y en el cumplimiento del máximo deber necesario, realiza al ser normal. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? La especie humana como especie es responsable del ordenamiento cósmico. Se puede creer o no. Pero la razón que justifica la especie humana es disponer y hacer uso del poder y dominio para controlar los excesos o carencias de la biodiversidad. De no ser así no tendría razón de preocuparse ni de ocuparse de la biología, ecología, calentamiento global o de los desastres naturales. La especie humana es libre de optar por el bien común o por el bien particular. Es libre de obedecer los impulsos del instinto y temer, mentir o destruir o es libre de contenerse y obedecer los estímulos de la conciencia conectiva y unirse amablemente con el otro o con lo otro, razonar y concordar con lo razonable y vincularse en el afecto con lo otro o con los otros. El buen uso de la libertad lo disfruta, su mal uso lo padece y lo sufre. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Crecer es un mandato independiente de la voluntad del individuo. Multiplicarse es también un mandato inserto en la perpetuidad de la especie y en la extensión del recuerdo de los antecedentes o de los ascendentes. El individuo puede optar por no creer y suicidarse así como puede optar por no tener hijos. Son opciones del individuo y cada uno puede optar haciendo uso de su libertad porque la considera necesaria. Lo que debe saber es que la libertad y responsabilidad van de la mano. No se puede ser libre sin cumplir con la responsabilidad de optar por lo que beneficia siempre a todo ni se puede ser responsable optando por la alternativa que no beneficia siempre a todo. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? La especie humana dispone de la facultad de dominar. ¿Por qué dispone de esa facultad? Esa facultad se debe a la razón que lo justifica necesario. El dominio es necesario para dominar y dominar es ejercer el control de lo protegido. No puede dominarse en demasía porque sería un error sobreproteccionista ni puede dominarse insuficientemente porque sería un error de indiferencia o negligencia. El dominio obliga a la justicia, al control adecuado a lo justo o ajustado. El control o dominio adecuado es aquel que se utiliza para beneficiar la totalidad de las cosas. ¿Y cómo saber cuál es el bien o lo ajustado al bienestar de todas las cosas? Si se comprenden las normas de la naturaleza, la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo en tres etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo del máximo deber válido sobre el conocimiento y comprensión de este fundamento se puede optar por lo que beneficia siempre a todo. Aquello universalmente conectivo es válido, aquello dual complementario es válido, aquello dominado por los valores absolutos es válido, todo proceso de desarrollo de la integridad de una finalidad específica es válido, el rechazo al desorden es válido y toda finalidad establecida en su digna razón de ser es válida. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? El individuo puede optar por ser o por no ser, por estar o por no estar. Las dos alternativas existen al alcance de la opción particular de cada uno. Una realiza la humanidad contenida en el humano, la otra realiza al imaginario de lo que el humano en particular considera humanidad. La realización del ser persona humana adulta implica el autocontrol del individuo, el autocontrol implica ejercer el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos, la experiencia del afecto incondicional maduro exige disponer de la experiencia vincular máxima, filio parental, fraterno conyugal y parento filial en el respeto mutuo, en la confianza y convencimiento mutuo y en la unidad afectivo conectiva, en la lealtad y fidelidad a las normas de la naturaleza que establece al ser suficiente, seguro y satisfecho. En otras palabras, realizado para madurar en los vínculos afectivos es necesario crear en el otro o en lo otro el atractivo suficiente para motivar, interesar y conectar al otro con uno. ¿Cómo se logra atraer, interesar y motivar la conectividad interpersonal? El individuo debe controlar y dominar la prudencia en la elección de alternativas válidas. La imprudencia se rechaza, se acusa o se reclama, no vincula, no concuerda, no conecta. El individuo ha de controlar la templanza frente a las diferencias o al diferente, ser terco, testarudo, dogmático, intransicente, es reclamado, acusado y rechazado, no vincula. El individuo debe ser firme en terminar sus compromisos iniciados o necesarios para el bien común. no terminar no terminar lo que inicias, dejar las cosas a medias, ser disperso, provoca reclamos, acusaciones y rechazos que impiden el respeto, la confianza y la unidad. Consecuentemente, el ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza hasta ejercer el completo dominio sobre las mismas. Para madurar los vínculos filioparentales del hijo al padre, el hijo debe respetar la lealtad y fidelidad de los padres en las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a sus necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la razón justa y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Para madurar los vínculos fraterno-conyugales de hermano a hermana o de hermana a hermano o de marido a esposa o de esposa o marido, el individuo debe respetar la lealtad y fidelidad de los hermanos o cónyuges a las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a las necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la razón justa y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Para madurar los vínculos parentofiliales de padres a hijos, el individuo debe respetar la lealtad y fidelidad a los hijos a las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a sus necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la justa razón y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Consecuentemente, el ser humano debe establecer los vínculos intrafamiliares completos en el respeto mutuo, en la confianza y seguridad del convencimiento del sentido común basado en las normas de la naturaleza de la creación. Esa es su responsabilidad primordial. Para madurar, el joven debe ser siempre leal a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Las normas de comportamiento son atender, entender y estar atentos a las necesidades propias de cada uno. Las normas de convencimiento son descubrir el porqué y el para qué del qué, es decir, buscar la razón justa, la verdad por sobre todo. Normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo de lo bien hecho o de lo correcto. Si el niño aprende a controlar las virtudes, a pretender los vínculos afectivos y a cumplir las normas de convencimiento, comportamiento y convivencia, desarrollará su integridad y podrá cumplir su etapa de juventud ejerciendo el control de los instintos para poder después ser apoderado del control del celo y sus excesos. Para madurar, el joven debe ser capaz de controlar los instintos. Los instintos son servidores custodios de la vida, del mantenimiento y de la perpetuidad de la especie. El instinto de protección alarma ante el peligro de un posible probable dolor o daño. Alarma con una estimulación ansiosa por huir o defenderse. La verdadera protección es el cuidado, pero no siempre se puede evitar la influencia externa que pudiera dañar o doler y ante esa influencia externa del peligro, el servidor custodio del instinto de protección ansía al individuo y lo obliga a huir o a defenderse. El control sobre este tipo de sensación es importante para superar los riesgos que siendo en ocasiones peligrosos no ameritan su abandono o victimización. Es importante controlar esa sensación de victimizarse por los riesgos no afrontados o enfrentados, así como también es importante el control de la ansiedad frente a las situaciones adversas a nuestras expectativas. El control de frustraciones, la resiliencia y de la ansiedad es un signo de dominio sobre el instinto de protección. El servidor custodio de protección opera también en casos en los que no se encuentra salida, casos en los cuales se pierde la libertad, ahí donde todo parece ser imposible, irremediable o inmutable, frente a ese estado el instinto de protección activa la sensación de angustia. Angustia es una sensación de impotencia, de encierro sin alternativa posible y eso deprime e impide relajarse y pensar en otras posibilidades. El control de la angustia es necesario practicarlo desde la infancia para llegar a dominarlo en la adolescencia. Los juegos y la competitividad física es un buen camino para hacerlo. El instinto de mantenimiento es el servidor custodio de la alimentación, ejercicio y descanso del cuerpo físico, alerta frente a la carencia de alimento con la sensación de hambre, alerta frente al descanso excesivo con la sensación de aburrimiento o cansancio ante el ejercicio extremo. Tanto la alimentación adecuada en cantidad y en calidad es tarea del individuo así como el ejercicio y descanso adecuado. El control de los apetitos alimenticios evita la bulimia, la obesidad o la anorexia y el control del ejercicio impide la inoperancia o la debilidad. El instinto reproductor es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie así como de la perpetuidad de la integridad humana normada. El instinto reproductor de la vida es al mismo tiempo reproductor de la integridad normada y reproductor biológico. Cuando la reproducción se establece sobre la superación de la adolescencia, cuando se establece sobre la aprobación y consentimiento trietario, cuando los activos reproductivos califican normados en las normas de la naturaleza humana, se reproducen la biología y la integridad humana. Pero cuando los activos reproductores son insuficientes, inseguros, inmaduros o incontinentes, el instinto reproductor disfunciona o defunciona. El instinto reproductor es el transformador de la psicología vinculante en la biología conectiva. Conectarse es una cosa y vincularse es otra. Ambas cualidades operan y se establecen en el enlace intergenital. La conexión es sólo eso, poner algo junto a lo otro. Pero vincularse exige el compromiso de lealtad y fidelidad al ideal humano, a la seguridad en las normas y al respeto y responsabilidad compartida. El atractivo del enlace intergenital comienza en la estimulación del apetito. El apetito intergenital puede ser maduro o inmaduro. Es maduro cuando los individuos sembrador y cultivador se han establecido capaces de controlar las virtudes al celulo y los instintos y en la vinculación afectiva interfamiliar trietaria. Para que un matrimonio sea maduro, ambos, hombre y mujer, deben sentirse y saberse satisfechos, seguros y suficientes para educar a sus descendientes y para superar las frustraciones y dificultades que pudieran suceder en el proceso de desarrollo vincular. Por un lado, ambos deben ser prudentes, templados y firmes, prudentes evaluando siempre las consecuencias previo a la toma de decisiones, templados para asumir las diferencias y a los diferentes y firmes para terminar todo lo pretendido y para disfrutar de toda expectación. y en particular, ambos deben controlar los apetitos alimenticios de descanso y ejercicio, deben controlar el miedo derivado del instinto de protección y lógicamente deben controlar el apetito intergenital prematuro para evitar la violación y el embarazo no deseado. Ambos deben controlar los extremos del celo emocional, intelectual y motivacional para evitar el recelo emocional al resentimiento, para evitar el recelo intelectivo o la arrogancia y para evitar el recelo vinculante o la celopatía. Los individuos que se establecen en control y dominio de los puestos sobre el consentimiento intrafamiliar trietario y la superación del apetito intergenital prematuro transforman a la familia y su descendencia en funcional.